El 53% de los hombres nunca ha manifestado objetos de ternura a otro hombre, que no le diga, te amo, te quiero, tan bonito que te ve, tan ché, ni siquiera papá los hijos, porque si ya no, pero bueno, no se sabe, ¿sabe qué? O casi nunca lloran también. Hablemos de un 77% de los hombres estrenidos emocionales en Colombia. Entendemos por qué tan violentos para hacer la guerra y tan difíciles para hacer la paz. ¿Por qué nos oponemos a la paz y a las negociaciones? ¿Por qué? Porque preferimos la guerra, porque preferimos la agresión y la violencia, porque preferimos operar como hombres desde el estreñimiento emocional. El 44% de los hombres casi nunca lloran, el 13% nunca, el 36% de vez en cuando lloramos a los escondidos. Pero muy bien, entonces no es accidental que el 78% de los hombres han empezado a consumir licor a los 18 años, antes de los 18 años. Claro, ¿por qué entonces a través del licor yo puedo llorar porque me prohibieron, yo puedo abrazar lo que me quitaron, yo puedo dar un beso a un amigo porque no me quitaron, y yo puedo decirle que lo quiero porque me quitaron, o lo puedo decirle a mis hijos, a mis amigos que los quiero. Mire que hay una lógica que es la que se instala en esta cotidianidad tanto en eso. Mire esos pan de borrachitos aquí en sus piernas y te vea cómo quedan rojos. Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene en el alma una olla a presión? Perfecto. Y miren entonces, el 80.6% de los casos de suicidio en el 2011 fueron hombres y 19% mujeres. Y el 51% ocurrió en el grupo de talleres de 15 a 34 años de edad también hombres. Pero miren usted la particularidad. Ustedes las mujeres son las que quienes intentan más veces suicidar, se intentan más veces suicidar, solo hacemos nosotros. ¿Cómo así? Claro que sí, porque hasta para la manera de suicidarnos, escogemos el método de género. Entonces, la mujer se corta las penas y toma un tóxico y generalmente la salva. Más intentos son las mujeres y se salvan. Todos los hombres, como somos los berrachos, como somos los duros, como tal cosa, y además no pide auxilio, porque la mujer con eso pidió auxilio. Pero un S o S. Todos los hombres, ¡pim! Y en alguna situación, y el abarcamiento, menos todavía. Resulta que hasta para matarnos, escogemos el método adecuado, los que son para mujeres y los que son para mujeres, y nos matamos más todavía, porque el arma la tenemos atrapada en una olla a presión, a punto de brutal, porque es que nos han desconectado de lo humano. Nos han quitado las necesidades, nos dicen que eso es marcado, nos dicen que eso no es para hombres, nos dicen que usted tiene que ser la fuente, y así. ¡Eh! Y hablar de la guerra. ¿Cuántos hombres hay de la guerra en la guerra? Y no solamente eso. ¿Cómo estamos haciendo la guerra? ¿Qué se necesita para que un hombre coja a una persona con un motosierra y la pedacita? ¿Qué se necesita? ¡Ser hombre! ¡Ah! ¿Y qué se necesita, como se necesitó en época la violencia, para que un hombre a una mujer embarazada le corte el vientre, saque la criatura y la mate y le eche tierra en el vientre? ¿Qué se necesita? ¡Ser hombre! Este hombre que acabamos de ver, este hombre que fue desconectado de la sensibilidad, de la sensibilidad, del afecto, de la terapia. Eso fue lo que ocurre, suavemente fue eso lo suficiente. Bueno, con razón, de cada cinco habitantes muertos por causa de la violencia, uno es por conflicto armado y cuatro por violencia cotidiana. Esta violencia a la que estamos hablando y que le va a notar. Pero bueno, entonces, ¿de dónde salieron en esta mano de hombres? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Entonces, vamos a ver un poco de parte explicativa de por qué todo esto. ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Salieron fundamentalmente de esta belleza de familia que tenemos en Colombia y que defendemos tanto que no sirve para nunca nada. Porque en este orden familiar que tenemos actualmente en Colombia y en este orden familiar es que han salido estos hombres que siguen matatando y estas mujeres que siguen creando a sus hijos, varones, que sean irresponsables por su cuerpo, con su salud y con la vida y el cuerpo de las demás personas y las demás mujeres. Salieron de la familia, salieron de la familia, de este orden familiar que la está viciado y que tenemos que cambiar. Porque en este orden familiar, en donde hemos enseñado a obedecer, estamos jodidos. Lo que hay que enseñar es a desobedecer, a desobedecer estos mandatos de crianza que voy a referir porque es de la desobediencia donde nos liberamos. Es de la desobediencia donde logramos transformar radicalmente esta realidad en la que estamos viviendo. Pero también en la escuela, el sustituto de la familia, en esa escuela donde el manual de convivencia dice prohibidas las expresiones agresivas y expresiones de afecto. Por favor, por favor, por favor, por favor, si es que lo que tendría que decir es mucho más besos, mucho más abrazos, mucho más caricias en la escuela, en todos los lugares, en el patio, en los salones, en todos los lugares. Pero lo ponemos aparejados a la violencia como en la televisión, en esta película, no tiene ni sexo ni de violencia. Por favor, como es eso. No debería ser, no tiene que ser ese equivalente. ¿Quién dijo que ese tenía que ser el equivalente? No pues. Y entonces, también en el manual de convivencia, imagínense ustedes un manual de convivencia que digo, manual de convivencia del colegio X, prohibido que las mujeres lleguen de pelo largo, todas obligatoriamente que le quiten de pelo corto. Y porque al contrario, sí es lógico. El sistema educativo está reproduciendo paradigmas imaginarios, de supuesta razón, de masculinidad patriarcal, asentados, por ejemplo, que no tienen que tener alentes, no tienen que tener pelo largo, no entiendes a qué clase de hombre sea, entonces que tenga pelo largo, que sea un hombre recto. ¿Cuál recto de qué? ¿Qué tiene en el alma y en el cuerpo de ese hombre, supuestamente recto, que sale de un sistema educativo maltratante y maltratador? Bueno, pideos luego, donde también aprendemos todas estas cosas. ¿Y esto por qué pasa entonces? Porque hay un sistema patriarcal de género, ese sistema patriarcal define un modelo de masculinidad, también de feminidad, pero hoy va a ser también de masculinidad. Ese modelo de masculinidad tiene un libreto, y ese libreto se traduce en equipajes de vida, en maneras de yo vivir la vida que lo voy a referir en él. Entonces, recibimos en la crianza, sea en la casa o en el colegio, en la iglesia, también, y en la vida política, igualmente, y en las instituciones, igual. Recibimos un equipaje machista de género permanentemente, que nos van empacando, y vamos a ver, entonces uno ve a esos niños cargando, a esos niños, ahora en Halloween, vestidos de soldados. Soldados. Por favor. ¿De qué los estamos equipando? Niñas cargando equipajes. En este sistema de género, ¿cuál es el lugar de la mujer? No sea nena. El último que llegue es una niña, ¿sí? No sea nena. Entonces, ser nena, ser nena es algo que, de verdad, realmente tengo que ser, que soy una nena. Porque además aprendí que el último que llegue es una niña. O sea que las niñas siempre son lo último. Y los son los primeros. Y lo aprendimos una chilenquitura, sí. Y ustedes lo ven todos los días seguramente en sus patios, en los jardines y en manos coladitos, de distinta manera, jugando con la misma imagen, con la misma idea. El último que llegue es una niña, yo sé qué pasa, yo sé qué pasa, yo sé qué pasa, yo sé qué pasa. Es una niña, la lógica que nos instala en el principio para decirnos, papito, su lugar de hombre es el primero. Y siempre vean las mujeres como últimas. Es el lugar de la mujer. Por luego, la puedo violentar en un parqueadero y el otro sabe decir que para qué se llevan un infarto. Esa es cosa de mujeres. Mujer tenía que ser cuando maneja. Callada es más bonita. Le han dicho muchas gracias a ustedes. Tan inteligente que parece hombre. O también es una mujer de pantalones. Voy a poner esta. Es una mujer de pantalones. El lugar lo hace la mujer, la mujer es el de la casa, una mujer decente del trabajo a la casa. Y si le pasa algo, lo que le pasó a la penada. Se lo buscó, dice Andrés Carleones. Y entonces quería que la violara. Es que con ese vestidito, está la muchacha aquí, la mujer, ustedes, cualquiera de los dos sentados, llega el tipo aquí y ella todavía se echa la culpa, diciendo, y se pone a llorar con el tipo la flota, es mi culpa, porque yo soy, porque tengo escote, porque tengo, entonces, ahora es estirándose la banda, porque la culpa es de ustedes, no es mi problema, es de ustedes, porque finalmente, si le ha pasado algo, se la buscaron, y ella quería que la violara. Porque una mujer, cuando dice no, es el tipo. Y por eso, necesitamos un hombre que nada resta. En lugar de los hombres, cual es en este sistema patriarcal, es que los hombres donde la calle, la vimos ahora y la verdad, todo lo que le ha ganado, los dineros públicos y la política, los hombres, pues allá está, miren los piobos, por ejemplo, dentro de los muchos actos invasivos que los hombres cotidianamente hacemos para con la mujer. Y además, orgullosísimos de que decimos que si yo no es piobos, la verdad, que era la belleza de piobos. Y yo no sé de dónde hablos, salieron ni idea de que eso eran piobos. Y ni hablemos, entonces, si después me dicen ustedes qué piobos les han dicho, andaban un montón de barbaridades. En la calle, que nos ha pusimos de la calle, allí fuimos en la vida social, la política, todo está, la científica, la académica, y allí nos desempeñamos los hombres. El lugar de los hombres es el del poder. El último que llegue es una niña, los hombres somos los primeros, y nos movemos siempre en lógica de competencia para hacer demostraciones de quién es más hombre. Miren, ustedes, mujeres, a veces nos preguntan, los hombres están locos, están podidos, no los entiendo, no los entienden. ¿Cómo es que dicen que los medimos los pedes para que lo tenga más grande es más hombre? Eso a qué va. Eso a qué va. Es más hombre. Como ustedes, venimos aquí, miremos en los senos, y la que un centímetro es más grande, es más mujer. No. Es lo mismo que si les dijeran a ustedes, ustedes supongamos que son todas, ustedes tienen 10, 12 años, están jugando aquí en el patio, y de pronto una de ustedes, la compañera acá, dice, bueno, muchachas, la última que llegue es un hombre. se quedan quietas con el que digo. Hay unas lógicas de más culinidad, depredadora de la vida, de la autoestima, y uno siempre está midiéndose, comparándose, porque tengo siempre que ser más hombre que el otro. Por ejemplo, los proyectos en el patio pelea, tanto también en esos ejercicios de demostración. El feminicidio es una mujer asesinada por un hombre que la considera su propiedad.